¡Fuerza a Guarayos! ¡Fuerza a Guarayos! Pobladores y autoridades del municipio de Guarayos llegaron hasta el Palacio de Justicia de nuestra ciudad para protestar exigiendo a las autoridades judiciales la presencia de un juez cautelar en dicho municipio. Dan un plazo de 10 días a las autoridades, caso contrario realizará un bloqueo de carreteras en dicho lugar. El desarrollo de esta información usted la verá en noticieros al día de Bolivisión. ¡Guarayos unidos jamás será vencido! ¡Guarayos unidos jamás será vencido! ¡Guarayos unidos jamás será vencido!